¿Qué es la tarifa diferenciada? Si bien tenían definido el tema de la implementación de la nueva actualización de la tarifa y de implementar la tarifa diferenciada, nosotros por nota ya se la habíamos rechazado. Primero porque tenemos una nota de los choferes rechazando la tarifa porque se ve disminuido el ingreso del chofer. Como es lógico, al cobrar de menos el importe de un viaje, se ve disminuido el ingreso del chofer. Y segundo que le planteamos que ya tiene, el municipio de Viedma, por ejemplo, ya tiene dos vehículos habilitados, inclusive aprobados por salud pública. El taxi es un transporte alternativo que no tiene la obligación ni le pueden obligar a que haga una tarifa social. Eso le corresponde al Estado, eso se lo venimos planteando ya hace rato. Y el tercer punto es el seguro, el tipo de cobertura que nosotros tenemos, que tiene el taxi en el seguro para los pasajeros. ¿Ustedes rechazan únicamente la tarifa diferenciada para personas con discapacidad o todo el aumento, digo, del 15? No, no, acá vinieron los titulares también y pidieron que se actualice un poco más la tarifa porque el 15% que se conversaba, que se iba a autorizar, ya no alcanza. Sabemos que en estos días aumentó la Nasta, en julio vuelve a aumentar y ya en lo que va del año el aumento de la Nasta hasta ahora va un 20%. Desde que se nos dio la última actualización de la tarifa, los combustibles aumentaron un 28% y un 30 y pico, casi 40% el gas. Entonces, no se está actualizando en la medida que corresponde. Y respecto de la tarifa nocturna, tenemos entendido que también ustedes querían ampliar un poco del horario. Sí, la tarifa nocturna ya quedó con que va a ser a partir de las 22 horas. Entonces, la discusión era por qué si daban la tarifa nocturna, en total era un 25%. Es que no es así. La tarifa nocturna ya se tenía que haber implementado hace un tiempo por cuanto el chofer del trabajo del taxi está considerado como trabajo insalubre. ¿Por qué? Porque una persona, un trabajador del volante con 10 años de servicio tiene problemas auditivos, tiene problemas visuales, tiene problemas renales y toda consecuencia del mismo trabajo que estamos haciendo. Y sobre todo el de noche que tiene que esforzar más la vista, esforzar más la audición porque tiene que estar atento sobre todo al medio de comunicación. Y eso te conlleva con el tiempo a que vos vayas perdiendo tus capacidades de ser humano. Como ya te digo, empezás a quedar corto de vista, escuchás menos y sobre todo, bueno, el tema renal, vos ves una persona que se baja del taxi hoy con 7, 8 horas de estar trabajando y lo ve que el tipo no se puede enderezar porque camina doblado hasta aquí. Y bueno, esas cosas, por eso es el tema de la tarifa nocturna más que nada y resarcir un poco el ingreso que tenga el chofer porque es menos el trabajo nocturno que el diurno y el chofer tiene más desgaste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!